Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Ay, no desenfoques, camarita, espero que estén muy bien. Yo por este lado me agarran a las carreras como... ¡Ay! Salió música. Me agarran a las carreras como siempre. Bueno, siempre ando más que nada acelerada, ¿no? A las carreras porque me gusta llegar temprano y aunque no puedo llegar temprano... ¿Será que me eché desodorante? Ay, no sé si me eché desodorante, creo que sí. Sí, al menos me gusta llegar a tiempo, si no es temprano. Así que vamos a comenzar nuestro recorrido. Tengo cita con el dentista. Ya pasaron seis meses desde la última vez, chicas, que tuve mi cita. No sé si se acuerdan que estaba embarazada de Joaquincito. Hace seis meses que fui al dentista y que debido a las hormonas del embarazo, las mujeres son bien sensibles o nos ponemos muy sensibles de las encías. Entonces, recordarán que sangré tanto en esa limpieza dental. Pero también recuerdo que me tocó que me limpiara los dientes como que no lo hizo con mucho cuidado, que digamos. Ella, de hecho, me dijo, vas a seguir sangrando porque por el embarazo sus encías son muy sensibles. Entonces, ¿qué me levanto al baño a verme, chicas? Y miren, tenía yo todo esto lleno de manchas de sangre que ni siquiera tuvieron la amabilidad de ellas de limpiarme porque era la dentista y su asistente de limpiarme así con una toallita, aunque sea, ya que me habían dejado todo sangrado alrededor. Y pues sí, ya se llegaron otra vez seis meses, así que vamos a ver qué tal me va. Ojalá que me toque su esposo. Es ella y su esposo que tienen esa clínica de dentista. Y no busco otro porque me daría flojera tener que andar buscando una clínica nueva, pero me quedo en esa pues porque esa fue desde que yo comencé mi tratamiento de los frenos. O sea, con ese doctor comencé mi proceso. Él me sacó los dientes que me sobraban. Y pues la verdad que el doctor sí me gusta cómo atiende, pero su esposa a veces sí es un poquito como descuidada, se podría decir, a la hora de hacer su trabajo. Entonces, sí, chicos, chicas, síganos acompañando. Vámonos que vamos a correr 35 minutos de aquí a la cita. Esperemos que Joaquincito se nos comporte. Ahorita ya son las 9 y 15 de la mañana. Ya las niñas se fueron a la escuela hace un rato. Este, y pues sí, así vamos a comenzar con este video. ¿Qué pasa, mi chimuesito? Él dijo que prendí la cámara y luego, luego suelta la chichi. Oigan, me acabo de salir aquí del dentista y me quedé sin aretes, me quedé sin maquillaje porque te bota el agua por toda la cara de las mangueritas para limpiarte mientras te hacen la limpieza. A ti no te estoy hablando. Tú ya me respondes. Me quedé sin aretes, sin maquillaje, sin ligas. Me las tengo que poner, me tengo que acomodar otra vez toda porque me quité los aretes para rayos X. Me dice la asistente del dentista, ay, de ver así una mamá con su bebé chiquito, me dan ganas de tener otro. Dice, pero mi niñita ya tiene dos años. Y dice, pero nada más de acordarme de las noches de desvelo y de tenerlos que cargar para todos lados con su asiento. Dice, le digo, te dan ganas de pensarlo dos veces, ¿verdad? Y dice, sí. Y me pregunta, ¿es muy difícil todavía para ti en las noches o ya duermes más? Le digo, no. Para mí yo creo que nunca fue los desvelos en la noche. Para mí yo creo que es mi mayor challenge, como le dicen en inglés, como mi mayor desafío como mamá de un bebé pequeño, es el darle pecho. El darle puro pecho y nada de fórmula, chicas. Solamente las mamás que damos puro pecho a libre demanda sabemos lo difícil que es. Hay gente que dice, ay, ya dale fórmula, que porque ese bebé no se llena, por eso llora tanto, chicas. Los bebés no nada más lloran porque tienen hambre, lloran por miles de razones. Y lo más chistoso es que la gente que opina eso es gente que nunca ha dado solamente leche materna exclusiva. Me dicen, Areli, dale chupón, ¿por qué no le das chupón? O ¿por qué estás peleada con la leche de fórmula? Yo no estoy peleada con nada. O sea, el chupón no le gusta. Le eché de fórmula y ya traté de darle también así solita para cuando haya alguna emergencia que yo no pudiera darle pecho y no le gustó la vomita a todas, chicas. Joaquincito simplemente ama el pecho de mamá y pues si eso lo está haciendo crecer así bien sanito y cachitoncito. Vámonos, vámonos, ya salimos del dentista. Muah, muah, muah. Ay, qué cosita. Vámonos, vámonos. Voy llegando aquí a Once Upon a Child. Ya me hice clienta concurrente. ¿Cómo se dice? De esa tienda, chicas. Oigan, es que déjenles cuento que... Primero me estaciono. Sí, chicas. En Once Upon a Child, aparte de que te encuentras la ropa para bebés en muy buen estado, casi como seminueva, como quien dice, te encuentras ropa con etiquetas y a precios como que el triple de barato que originalmente te lo encuentras en las tiendas. Por ejemplo, la ropita de Carters. El trajecito que trae ahorita Joaquincito, lo compré en Carters el otro día que fui a buscarle gorritos porque ya se está viniendo el tiempo de frío y no tiene gorritos que le queden. Entonces, en Carters fue el otro día y no le encontré ningún gorrito. Vamos a ver qué suerte tenemos ahorita en Once Upon a Child. Miren, estoy aquí en esta área donde tienen todos estos... ¿Cómo le llaman ustedes? Estos blusones. No sé cómo se le llamen estas cosas. Pero bueno, las tienen por $3.50 de la marca Carters. Y miren, o sea, se ven en muy buen estado. $3.50 cada uno de estos. Quiero llevarle dos. No sé, es que son de talla de tres meses, cero a tres meses. También hay aquí. Y es que no quiero llevarle tantos, pero es que me emociono comprándole a mi bebé. $3.50, vean. Uy, ese porque está agarrado de ahí del pie. Ese está bien cute. Sí, ese también se lo voy a llevar. Llevo ¿cuántos? Dos. Llevo como cinco de esos. Es que esos se necesitan bastante, chicas, porque... Son con los que los saco en las mañanas. Oh, es que estos, miren. Son estos nuevos. Son con los que los saco en las mañanas a llevar a dar ahorita a la escuela o con los que está todo el día en casa. Miren, este de cárter de talla 6. Entonces, estos por eso se me hacen muy necesarios. Ay, aquí es donde están estos, miren. Estos que van en la parte de abajo de estos. Pero quiero de manga larga. Aquí no miro. Vamos a la otra área. Porque lo que ocupo ahorita es mangas largas. Hay uno nada más. Miren cómo tienen lleno. Lleno aquí, vean, de pura ropita. Usada, nueva. Pero también tienen como para niñas más grandecitas. Este es un trajecito completo. Talla 3 meses de cárter. La talla que ahorita anda usando Joaquincito. Y trae la chamarrita, el blusoncito. Y pantaloncito. Me gusta mucho. Por 7 dólares. Miren, chicas, esta cosa tan bonita. Por 6.50. Talla 3 de cárter. Para Joaquincito le queda. Y vean qué chulada de pantalón. Pero ¿saben cuál es el problema? Que está manchado. No sé si ya lo notaron. Miren. Tiene su manchita aquí y acá. De lechita de bebé, me imagino. Ay, no sé si llevármelo o no. Es que sí, la camisita está más desgastada. Pero el pantalón se le podría poner con otra camisita. Le queda. Como por ejemplo con esta. Miren, esta sí me la voy a llevar. Esta ya 3 a 6 meses. Por 2 dólares. Manga larga. Ay, ay, ay. A ver, un estirón. A ver. ¿Qué? ¿Quieres estornudar? Ya, ya estás tranquilo. Miren, le gustó venir al baño aquí de la tienda de esta. The One Upon a Child. Aquí sí piensan en los bebés. Porque pues es una tienda que tiene ropa para bebés y todo eso. Entonces, miren. Tienen su cunita aquí. O camita para cambiar a los bebés. Bien cómoda. Y Joaquín le sirvió el estirón. Porque ya estaba lloroncito en el carrito. En el asiento. Le sirvió el estirón. Estírate, estírate. Miren qué chistoso. Se me hace que cuando le tengo que cambiar el pañal. Le tengo que limpiar muy bien entre los rollitos. Porque ya tiene unos rollitos bien chistosos aquí entre el medio de las piernas. Y si no me fijo bien, chicas, se le queda ahí metida la popó entre los rollitos. Y miren, no está tan gordito que digamos. Pero tiene sus rollitos aquí bien marcados. Entonces se me hace bien chistoso eso. Que hay que limpiarlo muy bien. Ya compré unas cositas para Joaquín. Vamos a ponerlo aquí para irnos. Y dije, qué como, qué como. Y pues no quería nada que me ensucie tanto. Porque luego cuando compro hamburguesas. Se me ensucian mucho el área de los frenos por estar mordiendo el pan. Así que dejen, subo mi vidrio tantito para hablar con ustedes. Ay, tiene un pedazo de tela ahí la cámara lente. Sí, este, dije, qué como y qué como. Y dije, ah, Chick-fil-A, Chick-fil-A no me falla. Es rápido y son muy amables. Cuando quieras tener un buen momento para comer, vea Chick-fil-A. Porque bueno, aquí al menos lo que conocemos. Los trabajadores de Chick-fil-A siempre son muy amables. Y siempre te dan tu orden correcta. Y sí, estaba con que, es que si me compro hamburguesas. Se me mete todo el pan horrible entre los frenos y gritando con boca limpia. Ay, sí, porque me hicieron una limpieza dental profunda. De verdad que sí, chicas. Lo estoy comiendo en el carro porque me da flojera. Tener que bajar a Joaquincito, bajar las cosas que traigo aquí. Traigo un reguero. Y luego ponerme a comer. Vean esto qué rico. Les recomiendo si no han probado estas ensaladas de, ay, ¿cómo se llama? En Chick-fil-A porque traen de todo un poco. Tram bacon, trae jamón, trae elote, tomatillos de esos rojos pequeñitos. ¿Y qué más? Trae quesito amarillo, huevos y el pollito. Y está delicioso esto, chicas. ¿Ya descansaste de traer el pañal ahí bien apretado? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te da risa? Ya no está haciendo frío, así que miren, ese fue el que le compré en Target. Este trajecito con este, con esta chamarrita el otro día. En Target. No sé por qué traigo Target en la cabeza. En Carters. Es un trajecito bien suavecito. Pantalón y chamarrita. Y como la mañana ya está poniéndose más fresco, lo llevábamos bien. Sí, mi amor. ¿Qué dime? Lo llevábamos bien envuelto. Pero ahorita lo vamos a dejar así. Miren qué fuerte está este muchacho. Vean eso. Vean a este muchacho tan fuerte. Miren, miren, miren. Este muchacho tan fuerte ya se quiere parar solo. ¿Dónde están las chicas? Dice, chicas, ya soy un big boy. Ya soy un chico grande. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda porque mi mamá no quiere. Titi me preguntó. Titi me preguntó, to, 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 to. Titi me preguntó, to, 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 to. Ok. Tú vas a escuchar a mami que les va a platicar a los chicos. Les voy a enseñar la ropa que compró para Joaquín, ¿ok? Miren, Lolo, se quiere parar. Miren, a lo que iba no encontré. Quería gorritos y no sé dónde le voy a comprar gorritos. ¿Qué, mi amor? No dice las tallas, chicas. Entonces nada más se lo medí y pues por ahorita le queda. Pero ya como en un mes más o dos meses ya no le va a quedar. Este fue el único gorrito que encontré. En color negro. Me gustaría un gorrito en color blanco, azul, negro y gris. Son los colores que siento que lo puedo combinar con todo. Les digo, este gorrito, $3.50. Esta pijamita, $3.50. ¿Qué quieres? Tú quieres algo para morder, ¿verdad? Ven. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eso, muy bien. Vóltelo a la cabeza si quieres. Pantaloncitos, $2.50 como nuevos. Vean. Esta pecherita, $4.50 de no sé qué marca será. Ahí dice la marca. Pero me encantó. Es de talla 0 a 3 meses. Y eso se le puede poner ahorita que todavía le queda. Se la va a ver bien cute a mi Joaquincito. Bien baratita. Está usadita, así se mira. Pero pues para lo que la va a usar Joaquín está bien. Entonces por eso digo que conviene. Miren, estas camisitas manga larga que yo le iba a buscar por la temporada ahorita de otoño. $2.50. Oh, y me encanta porque se hace como que un gorrito. Vean, qué chistosito. Ay, Joaquín. Te caes, Joaquín. Esta sí me sorprendió el precio porque es cartes de seis meses. Para cuando esté entrando a los cinco meses yo creo que ya le va a quedar porque está poniendo muy goldito el Joaquín. Un dólar con 50 centavos. Cómo nueva, chicas. Esta está nuevecita. Se miran. Está a $4.50. Tiene así su cuellito y es manga larga. Me encanta este tipo de blusitas. Ok, ahora sí podemos regresar a nuestra programación normal. Porque me tuve que dar un break que Joaquincito quería comer. Así que bueno. Este es Glanemos. Esta es marca de las que venden en Walmart tres a seis meses. Vamos a ver qué le queda. Me encanta este tipo de camisitas. Fíjense, soy más fan de estas camisas que son así que de estas que tienen este diseño. No me gusta esto porque luego se les anda doblando. No me gusta esto de la parte de arriba. Me gustan más las que son así como tipo playeritas de la parte de arriba. Ah, esa costó $3.50. Y luego este pantaloncito. Miren, me traje este que estaba por separado. ¿Se acuerdan que me gustó otro? Pues me traje este de tres a seis meses. Es de una marca no sé qué. Entonces, para combinárselo con cualquier camisita. Como por ejemplo, si me traje la camisita que me había gustado. Esta, pues miren. Este me costó $4.50. Y luego esta camisita $2.50 de talla de tres a seis meses. Esa es la ropita lo que le compré ahora porque está creciendo muy rápido este señorito. Pantalones. Pantalones le agarré. Me gustan estos colores, estos tonos porque los puedes combinar con todo. $4.50 de este de talla de seis meses de carters. Esta otra pecherita es para el tiempo de frío. Es de tres a seis meses. Está gruesa. Marca GAP. Baby GAP. Tres a seis meses. Vean esto. Qué bonito le va a quedar a mi joaquincito este. Color khaki. Nomás que en cámara se ve más claro que lo que realmente es. Y este, pues es el outfit del pantaloncito. Con la chamarrita. Y la blusita por dentro. $7.50 costó el traje de carters. Y sí. Vamos a escanear el recibo, chicas. Vamos a ver cuánto me da la aplicación. Ah, creo que no les enseñé este pantaloncito. Un dólar con 50 centavos. Miren, tengo la aplicación, chicas. Les paso este dato. Si quieren ganar dinero con los recibos, yo creo que ya les he dicho. Pero luego, si te lo perdiste, pues ahí te va el dato. La aplicación de Fetch Rewards. Agarras tu aplicación. Le tomas fotografías a todos tus recibos de tiendas, de comida, de ropa, de gasolinería, de restaurante. Le tomas foto. Te aseguras de que salga la fecha. Entonces, a veces te da más puntos, a veces menos. Bueno, depende de cuántos puntos le dé la gana a la aplicación de darte. Y luego, a veces juegas como tipo jueguitos ahí para que te dé más puntos. Por ejemplo, ahorita me dio 40 puntos. Ahorita tengo nada más 3.000 puntos porque apenas me dio. Miren, si yo quiero, por ejemplo, una tarjeta de 3 dólares de Amazon, con 5.000 puntos la puedo agarrar. Ahorita nada más tengo 3.000. Te puedes agarrar una tarjeta de regalo de cualquier tienda o restaurante que tenga aquí la aplicación. Hasta de Walmart, de tarjetas hasta de Visa. También de ese tipo de tarjetas, chicas. Obviamente que es digital, pero sí, sí sirve. Así que bajen su aplicación. Hay otras aplicaciones, pero como yo soy muy floja para guardar recibos. Así que, vamos a quitarle las etiquetas para llevarlos a lavar. Ahorita que ya tiene su canasto de ropa sucio y lleno. No sé de qué me manché. Yo creo que fue de jabón para la ropa porque se siente como suavecito, como no sé. Porque cuando Joaquín me moja, se siente lo mojado. O sea, cuando le doy pecho y eso. Este, ¿qué les iba a decir? Ya casi iba a ser ahora, es no por las niñas a la escuela. Ya no tengo mucho tiempo de ponerme a adelantar algo para la hora de la cena. Vamos a ver si tengo suficiente camarón aquí para hacer las tostadas de camarón. Lo voy a poner a descongelar de una vez. Tengo frijoles, tengo las tostadas. Al rato me hago un pico de gallo para ponerle ahí fresco a las tostaditas junto con los camaroncitos. Ay, no he puesto mis aretes. Me estaba poniendo el arete y se me olvidó. Se me va a perder. Es que si no tengo un espejo no me alcanzo a ver dónde tengo el hoyito. Ok, ahí está. Hoy sí que me tuvo bastante paciencia Joaquincito ahí en el dentista porque... Ay, me dolió. Es que todavía no los tengo bien curados de cuando me hicieron el hoyito. Porque me tardó bastante el dentista en la limpieza. Era una limpieza profunda, chicas. En cuanto comenzó dijo, con esos frenos, dice, se te ha juntado mucho, no por decir residuos, sino como... Lo que se le ha juntado uno de los dientes. ¿Será sarro? Yo creo que sí. Es que por eso me preguntaba, ¿cuánto tiempo más vas a estar con esos frenos? Dice, ¿por qué? Te meten entre los fierros de los frenos, dice, y se mira que tu hijo te quita mucho tiempo porque has descuidado tus dientes. Y le digo, bueno, sí me quita bastante tiempo. Y la verdad que en la noche, que es cuando debería de limpiar mis dientes muy bien, es cuando más a la carrera me los limpio. Porque Joaquincito está llorando que quiere pecho para dormir. Entonces, dice, ¿sabes qué? No te quiero lastimar la boca con los frenos al tratar de darte muy duro con las herramientas que hoy se utilizan para limpiar. Dice, voy a tener que utilizar la otra técnica que se utiliza con las personas que traen frenos. Que era, chicas, yo no sabía qué tanto iba a hacer. Me asustaron cuando dijo, normalmente a las personas las dormimos de la boca, pero te lo puedo ofrecer, pero te va a costar un poco más. Son 100 dólares más por utilizar anestesia. ¿Quieres que te duerma o quieres hacerlo así? Dice, muchas personas no sienten nada. Y le dije, ay, pues vamos a hacerlo así. Como que a la vez me asustó porque dice que si quería que me durmiera para que no sintiera nada, o sea, la boca, o hacerlo así. Y le dije, ay, pues vamos a tratar así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo creo que más que el dolor que he llegado a sentir cuando me estaban limpiando con la máquina esa eléctrica, todo lo que es alrededor de los frenos, era el ruido, chicas. Era un ruido tan fuerte de... Era una cosa tan fuerte que me lastimaba a veces los oídos. Y yo no podía ver si Joaquincito hacía caras de miedo, de susto, o qué sé yo. Porque pues ya estaba acostada, pero yo lo tenía ahí enfrente de mí, en mis pies. Pero sí, chicas. Sí, la limpieza de hoy se fue un poquito fea, porque esa máquina, pues, es eléctrica, pero trae su piquito para ir quitando todos los residuos. Entonces, sí, de ratitos dolía, pero también a la vez escuchaba el sonido muy fuerte en mi vida, entonces fue horrible. Pero ¿saben qué? Me tocó con el dentista, con el hombre. La otra vez que fui embarazada, su esposa de él nada más así me limpió los dientes, sin utilizar la maquinita esa eléctrica que él utilizó. Por eso yo creo que ella me sangró bastante. Les digo, tuve una experiencia muy fea la otra vez. En esta ocasión, él casi ni quiso tratar nada, desde luego. Dijo, no, no te quiero lastimar. Dice, no, lo voy a hacer, maná, lo voy a hacer con la máquina. Dice, nada más que pues te vas a aguantar. Dice, o si no te ponemos anestesia. Le dije, dale, así. Y sí, les digo, sí estuvo un poquito como que doloroso y eso, pero él es más cuidadoso que su esposa, definitivamente. Chicos, ¿les quiere decir algo? Cuando yo sea como, ¿cómo se dice tu rechina en español? ¿13 años? Cuando yo sea 13 años, ¿saben? Yo voy a extrañar aquí porque yo creo que él va a estar 6. Y yo voy a extrañar que bonito está su casita. ¿Vas a extrañar que sea un bebé? Sí. Ya cuando crezcas, ya tampoco, Joaquín, ¿va a ser un bebé? ¿Quieres que se quede bebé toda la vida? Sí. No. ¿No? No. ¿Tú te gusta que sea un bebé y lo va a extrañar, pero quieres que crezca también, ¿verdad? Ajá. Sí. Así yo sentía contigo. Cuando eras bebé yo quería que crecieras, pero pues también te iba a extrañar. Y ahora extraño a mi gordita Darelli. No. Cuando estabas chiquita hablabas, Chicos, chicos, ¿les quiero decir algo, chicos? Decías, a mí me gusta la chichi. Decías cuando estabas chiquita, te encantaba la chichi. Muy bien, Darelli. Ya viene Lía también. Trae unas hojas en la mano. Vamos a ver qué nos dice. Ok, vamos a casa. En lo que Lía me platica. Porque luego me echa su Spanglish, su English con Español. Y luego le digo habla Español. Y luego, miren la cara que tiene. No quiere hablar Español. No, no es cierto. Este, es que les digo, es que dejen apago la cámara. Que por sí se va a acabar la batería. Joaquín está llorando. Vamos a casa. En un ratito regresamos por Selina a su escuela. Que ya sale hasta las 4.15. Y pues si ya salieron las niñas, unas primero, luego las otras. Y luego la otra. Ok, lo que voy a hacer es un guacamole. Voy a hacer un pico de gallo. Porque voy a hacer unas tostadas a la mexicana. Si les comenté, creo que sí. Lo primero que voy a hacer es con esta cebolla. Que me queda bien poquita. Quiero hacer una cebollita con limón. Para las tostadas. ¡Sus! 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 act on with for he on si de por si Dareli ya hablaba chistoso con esto de que miren, es que lo que pasa en primer grado, estas son muchas de las palabras principales que ellos deben de saber, entonces la meta de Dareli es que salga leyendo de primero y ya sabe leer, entonces tiene que reconocer todas estas palabras entonces, por eso chicas es que batalla con el español, porque la pongo a que aprenda ahorita el inglés para que ya después se le pegue más el español entonces les decía que si de por si antes no se le entendía muy bien el español ahora con este diente que se le cae acá arriba menos se le entienden algunas palabras, miren, porque tu lengua topa y en el diente se mete, ¿verdad? cuando hablas, cuando hablas su lengua va como entonces, pues ahí vamos con el con el idioma inglés entonces me estaba dando un descansito de la cocina ya como quiera dejé unas cosas adelantadas ahorita voy a seguir cocinando son las 5.15 ¿qué pasa? ¿qué es? ¿qué, mi amor? ¿qué? te estás portando muy bien miren, no, se quiere voltear mientras mami cocina Joaquín se porta bien, mira les vas a enseñar a los chicos que el otro día te agarraste de aquí y luego de acá y te jalaste a ver mírenlo, mírenlo ¡ay Dios! dale Joaquín el otro día se quería levantar chicas está muy bueno esto para que él haga sus estiramientos intente nuevos movimientos descubra qué es lo que puede hacer mírenlo se lo quiere meter a la boca por eso lo jala así y eso ayuda a que él trate de levantar su cuerpo que agarre resistencia ponemos frijolitos y luego poquitos camaroncitos mira son tostadas de frijol con camarón te gusta, ¿verdad? ve siempre allá arriba el plato siempre se agarra de los dos lados para que no se vaya a voltear eso ponlas allá arriba ok, aquí están las mías y ahí va lo mero bueno chicas, miren guacamole que hice bien generosa con el guacamole cebollita morada que ya puse en limón disculpen que lo haga con la mano pero es la comida que yo me voy a comer bastante cebolla quesito fresco faltó pero le ponemos cotija y pues así queda buenas buenas tardes digo buenas las estás bien frío de tus manos corazón ¿saben por qué se le enfrían? porque se las mete mucho a la boca y eso provoca que se le pongan frías con el clima de aquí de la casa ahora sí se quedó calmadito mientras nosotras comíamos le gustó estar en el piso porque primero estaba desesperándose en el columpio cuando yo estaba haciendo la cena muy rápido fácil y deliciosa esa cena de camarones con frijolitos o simplemente pueden usar los puros frijolitos con el pico de gallo con el aguacatito así bien madurito para que se haga como si fuera un tipo guacamole pero sí Joaquín se portó muy bien ahí en el piso haciendo sus estiramientos descubriendo nuevas cosas sí fíjense que si lo pongo de panza para que haga el tummy time no le gusta dura poquitos minutos y se desespera aunque ya tiene esa fuerza que los bebés a los tres meses ya tienen de sostener su cabeza pero no le gusta se desespera y es muy normal en muchos bebés que no les gusta o en la mayoría pero pues poco a poco poco a poco ir aprendiendo mi Joaquín por ahorita ya tiene mucha fuerza para sentarse y sostener la cabeza ¿verdad mi amor? miren de hecho chicas para las mamis que son primerizas o las que están embarazadas les voy a recomendar una aplicación ya se las he recomendado yo pienso que es lo mejor que hay aplicación para mamás embarazadas o mamás primerizas o mamás que quieran seguir sus embarazos y así se llama baby center ya se las había recomendado pero saben que me gusta mucho porque aunque tú ya hayas terminado el embarazo después te va dando consejitos con tu recién nacido luego cuando el bebé cumple un mes y así entonces miren dejen buscar por ejemplo a mí recibí una notificación que dice tu bebé hoy está de tres meses y dos semanas y aquí te enseña muchas cosas acerca de tu bebé y entre eso hace ratito leía sobre un tema que muchas mamis a veces por el hecho de ser primerizas o que quieren amamantar a sus bebés con pura leche materna exclusiva a veces como que uno tiene dudas y así entonces miren el tema de que si la leche materna no llena a los bebés como les decía temprano es un tema que mucha gente que nunca ha experimentado lo que es la leche materna exclusiva van a hablar sin saber chicas miren pero esto más que nada es una información muy importante para las mamis que están con esa duda de que están comenzando a dar pecho o que están embarazadas miren dice las chicas que no estén interesadas en este tema le pueden adelantar al video pero si quieres informarte un poco más de que si nuestra leche es suficiente para los bebés que si llena tu bebé esta información te va a servir miren te has hecho la pregunta de que si estás produciendo menos leche que si sientes que tu producción de leche ha disminuido por el hecho de que tus pechos han disminuido después de que tuviste tu bebé por lo general tu cuerpo producirá más o menos leche según la demanda de tu bebé al succionar el bebé estimula en tu cuerpo la producción de hormonas que señalan que hay que fabricar más leche si el bebé mama menos produce menos hormonas y por consiguiente menos leche a veces las mujeres piensan que tienen poca leche cuando en realidad todo va bien cuando la hinchazón e inflamación inicial de los pechos disminuye y después de las primeras semanas muchas mamás creen que esto significa que están produciendo menos leche al ver que disminuye el tamaño de sus senos lo interpretan como una señal de que tienen menos leche en realidad aunque los pechos estén más pequeños y suaves tienen la misma capacidad de producir leche que los pechos hinchados tus pechos no están diseñados para almacenar leche sino para producirla y gran parte de la leche que tu pequeño recibe se va produciendo mientras mama otras mamás piensan que tienen poca leche porque de repente sus bebés quieren comer con mayor frecuencia a esto se le llama la crisis de los tres meses esta crisis también sucede en bebés en las primeras semanas ese es otro tema pero rapidito les explico la crisis de los tres meses es cuando tus bebés están como gruñoncitos y quieren pasar mucho en el pecho la crisis de los tres meses es cuando el bebé está por darse un gran estirón en su crecimiento y quiere estar mayor tiempo en el pecho pero ese es otro tema la crisis de los tres meses cuando un bebé come con mayor frecuencia a veces crees que esto se debe a que el pequeño no está obteniendo suficiente leche lo que ocurre es que el bebé está pasando por una de sus fases de crecimiento acelerado de lo que yo les hablaba durante la cual necesita comer más estas fases suelen ocurrir a los tres y seis semanas de vida del bebé y a los tres meses ahorita en la etapa que está Joaquincito precisamente esto es lo más importante chicas lo que quiero que escuchen con atención la causa más común de una disminución en la producción de leche es la disminución de la frecuencia de las tomas en la mayoría de los casos cuando una mamá produce poca leche es porque no está amamantando a su bebé con la frecuencia necesaria esto puede ocurrir si empiezas a dar demasiada leche de fórmula o aguas o test que el agua no se les da a los bebés antes de los seis meses como es común en nuestras culturas latinas otras posibles causas son tu manera de amamantar o algún motivo relacionado con tu salud o la salud de tu bebé si crees que necesitas ayuda para aumentar tu producción de leche habla con una asesora de lactancia que todas las tenemos a la mano en las clínicas así que pues sí mis chicas este segmento fue dedicado a las mamis que luego tienen dudas que están amamantando y que creen que no son lo suficiente para sus bebés que por eso se rinden y por eso le dan leches de fórmula ya había hablado con ustedes temprano sobre este tema pero y yo sé que tal vez muchas se me pueden aburrir porque no les interesa este tema pero de eso se tratan mis vlogs de hablar de todo lo que se me antoje ahí sí y a veces voy a hablar de ciertos temas en específico durante todo el vlog como es en el día de hoy y creo que es importantísimo contarles esto pasarles esta información aunque me ven de todas las edades pero sé que muchas de ustedes que me ven tienen bebés pequeños están en esta etapa de dar pecho o están embarazadas entonces a lo que voy con esto mis chicas es que no se rindan si ustedes quieren dar leche exclusiva de pecho a sus bebés no se rindan sigan ofreciéndole el pecho es algo muy demandante muy difícil a veces puede ser frustrante y muchas tal vez no tienen esa oportunidad porque sus pechos no se los permiten por X razón no tienen la oportunidad de darle pecho a tu hijo y por ende tienes que recurrir a leche de fórmula pero eso no quiere decir que esté mal como les digo todas las mamás queremos lo mejor para nuestros hijos y con todo el cariño les paso esta información creo que es una información que a la que les sirva que bien y si a ti no te sirve esta información pues simplemente deja pasar el video para concluir con el tema les digo que nadie las haga sentir que no pueden que nadie te haga pensar que tu leche no es suficiente para tu bebé claro que es suficiente crie a Darelli con pura leche materna exclusiva hasta casi los 3 años y miren este bombón o sea como está creciendo bien sanito y miren como se queda de contento en los brazos de su madre después de haber comido y pues si chicas hay que seguir insistiendo con el pecho si ese es el deseo de ustedes y si no pues pues no verdad pero como les digo recuerden que el estómago del bebé está capacitado para recibir cierta cantidad de leche esa misma leche que tus pechos están capacitados para darle a tu bebé pero si tú sientes por dudas que te mete la gente por tal vez dudas que tú tengas sientes que tu bebé no se está llenando y le empiezas a meter fórmula tú misma vas a hacer que tu bebé quiera comer más y más cada día más y que ya la leche de tus pechos no sea suficiente para él entonces sí les digo sí se puede mamis lo están haciendo muy bien este acondicionador que te puse huele bien rico ya quedó lista Arely ¿lista para descansar? sí que mañana vas a la escuela ya es noche chicos ya la bañamos y nos falta ya está tu ropa aquí atrás ¿te gusta tu outfit para mañana? sí me gusta ¿te gusta ese pantalón con esos chancletes y esa camisa? sí ok vamos a lavarte los dientes para que te duermas mira levanta la toalla que usaste acá la dejas tirada levanta la toalla yo ni la usé sí la usaste con ella te se queda Arely ay Arely chismosita me la usé me la usé